que tiene un plan muy claro. ¿Por qué ha hecho las elecciones el 23J? Por una sencilla razón, quiere colasar correos. Atención a la noticia que sale en estos instantes, dicen el polvorín de correos ante el 23J contrataciones de urgencia, amenaza de huelva y temor al calor. Lo cierto, ¿qué es lo que está pasando? Correos no está preparado, amigos, en este momento no está preparado, y menos en verano, para esta avalancha de votos por correo. Nos están diciendo ya directamente que hay 100.000 votos por correo diarios. Atención, 100.000 votos diarios por correo. Si hacemos una media, se podría llegar incluso hasta los 4 millones y medio de votos por correo. La verdad que seguramente no se llegue a tanto, porque pueden ser que sean los primeros días, que sean los 100.000 votos primeros y luego se vaya debilitando. Pero en cualquiera de los casos, ustedes tendrían que saber que por lo menos en las elecciones del 28 de mayo del millón de votos por correo, hubo 98.000 votos que se quedaron en el limbo. ¿Qué quiere decir? Que no llegaron a las elecciones. Y de esos 98.000 votos, 67.000 votos fueron de zonas ricas de Madrid. Atención, que Sánchez sabe a lo que juega. ¿Qué quiere decir? El voto por correo dice, no, toda la gente, la de izquierda, la derecha, se va de vacaciones. Por supuesto, está claro. Pero generalmente, el que se va de vacaciones es el que tiene un poder adquisitivo un poquito más alto. Pues una clase media, una clase media alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si ese voto por correo de esos 11 millones de personas que no van a estar aquí para votar, se puede perder por el camino o quedar en el limbo, porque correos no puede gestionarlos entre medio millón y un millón de votos por correo, seguramente que perjudique a la derecha. Y esto, en unas elecciones donde sí es verdad que parece que se va a ganar en todos los lados, pero se va a ganar si votan todos. Si no se vota, amigos, pues seguramente, o el voto no llega, seguramente que las cosas estén muy ajustadas.